Distrito José María Arguedas, tierra hermosa de un gran resplandor, con sus quinoas de mil colores y sus papas de mil sabores. Capital Huancabamba, cuna del carnaval Hachuay, la fiesta que da alegría a los pueblos, donde la gente enlabra la tierra y va multiplicando los ganados por un futuro mejor. En sus punas doradas, las vicuñas corren de alegría y con libertad, sus lagunas cristalinas que brillan como el sol. ¡Oh, nuestro distrito Arguedas abre los pasos hacia un porvenir! El trabajo es su digno emblema, su destino es de gran esperanza, de ser un pueblo forjador de mentes luchadoras. Gracias.